Ya no quiero pelear más, estoy muy triste por no poderte amar Desesperado fui a buscar las revistas que te gusta comprar Y descubrí algo fatal, y no lo puedo y no lo quiero evitar Y no eres tú, ni soy yo, son los planetas que nos dicen que no No falta amor, ni pasión, es el fordiaco, no se para los dos Dicen que tú eres de agua, yo soy de fuego, tal vez en otra vida en mi cielo Los astros no te alejen de mí, de mí Quiero hacer del universo un infierno, para que nunca más nos envieda Lo que el fordiaco dice de ti, y de mí Es agitario corazón de metal, Pisces quiere siempre ir al mar Leo del Reven, no lo puede sacar Géminis, Virgo, son sexuales no más Aries y Tauro, no les gusta el breakdance Pero escorpión, siempre quiere rockear Cáncer, sapo, no lo quiero nombrar Acuarios son raros, pero es lo que hay Capricornio egoísta total Libra me encanta, me podría casar Ya consulté tu carta astral Y no tienes nada que me pueda gustar Y no eres tú, ni soy yo Son los planetas que nos dicen que no No falta amor, ni pasión Es en su diáconoce para los dos Dicen que tú eres de agua y yo soy el fuego Tal vez en otra vida en mi cielo Los astros no te alejen de mí, de mí Quiero hacer del universo un infierno Para que nunca más nos den miedo Lo que el zodiac lo dice de ti y de mí Te dicen que soy de Marte, tú eres de Venus Tal vez en otra vida en mi cielo Los astros no te alejen de mí, de mí